muy bien aquí para en el evento de posiciones 18 de jose facin 4 y 5 de abril vale tenemos también como ponente a a fran murillo con nosotros un placer tenerte y nada nos gustaría contaros un poquito de que nos vas a hablar que nos vas a contar para ese día bueno perfecto hago un adelanto vale bueno en principio voy a mezclar dos conceptos dos formas de llevar de gestionar internet que a mí me gusta mucho por un lado el inbound marketing vale me parece que el marketing de atracciones es clave es la forma de conseguir clientes conseguir leads y por otro el seo vale entonces vamos a vamos a mezclarlo y bueno vamos a ver una serie de estrategias que yo creo que os van a gustar mucho y nada os animo a apuntaros porque nada seguro que vais a sacar algo interesante si por ejemplo a quién se lo recomendarías no a qué perfil de persona le recomendarías mejor más esta charla vale bueno al final cualquiera que tenga un negocio un poco serio en el sentido de que bueno pues quiera conseguir clientes quiera conseguir un poco de visibilidad de marca al fin y al cabo yo creo que puede ser muy interesante si vamos venidos todos que estos invitados y seguro que vais a sacar algo de verdad pues para todos entonces muy bien perfecto nada a todos pues bien muchas gracias además un tema importante el inbound marketing hoy en día y nada pues esperamos escuchar tu ponencia estaremos ahí todos conectados todos los que espero estén allí y nada estaré mirando revisando muy bien oye muchas gracias por todo fran un placer por todo y nada nos vemos muchas gracias a